Súmate a mi actividad, muévete, muévete El maestro Formel, muera, o sea las personas hablan de Formel y las cosas que hizo Juan son más grandes de lo que la gente piensa Los bambán, yo siempre lo digo, los bambán son del 4 de diciembre, el 4 de diciembre es Santa Bárbara, Santa Bárbara es de Changó para nosotros Y muchas veces yo lo he dicho, muchas veces los bambán mucho más allá de la preparación técnica y de los bambán son una brujería, los bambán son del 4 de diciembre Si tú quieres movimiento regular, mírame, mírame Dale mucho pero dale sin parar, mírame, mírame ¿Crees que esto afectará a la continuidad de la banda? Música Música CC por Antarctica Films Argentina